Ubicado en una de las zonas de la capital gramense que presenta disímiles complejidades de vulnerabilidad, el seminternado Álvaro Morales de Bayamo se distingue por el trabajo formador de las nuevas generaciones y una notable labor en la vida pioneril. Aquí se respira motivación, educación de excelencia y energía joven apostando por Cuba. De ahí que este colectivo mereció la placa conmemorativa por el aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas agasajo a su trayectoria de relevancia nacional. Estamos en un colectivo pioneril que además cuenta con una estructura de comité de base, una organización de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, con unos jóvenes comprometidos, con unos jóvenes que están en la primera línea de combate, pero además cuenta con un colectivo de guías que está siempre a la vanguardia en el trabajo de los pioneros. Es un colectivo que ostenta también que con sus guías de destacamento, sus guías bases, ha tenido una trayectoria laboral pioneril durante mucho tiempo, muy activa. Estamos hablando que ostentan también la condición 4 de abril, 14 de junio y 28 de enero. Estamos hablando que sus guías también ostentan la condición de guías reparadores de sueños. Por lo tanto, tienen un movimiento formativo, educativo con las nuevas generaciones muy grande. El miembro del Buró Nacional de la UJC, Aniera Arnedo, señaló además que la entrega de dicha distinción lleva en sí el agradecimiento a la familia, al sector educacional y a la estructura adulta de la organización juvenil. En el año del aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 de la Organización de Pioneros José Martí, este centro granmense sobresale como el único de la enseñanza primaria en el país que ostenta el alto reconocimiento. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.